Finalmente, en este bloque, por estas dos semanas, vamos a aprender a utilizar estos botones que vienen aquí. Son útiles para poder realizar acciones como copiar, cortar, hacer más grande un objeto, hacer más pequeño un objeto o obtener ayuda. Vamos a empezar con el primero. Este botón que vemos que se denomina duplicar, nos sirve para duplicar objetos. Vamos a tener otro gato. Fijaos, ha aparecido otro gato. Y este otro gato tiene el mismo código, estos dos scripts, que el gato que ha copiado. Si ejecutamos ahora mismo el programa, los dos gatos están yendo a la vez. Por eso no los podemos diferenciar. Para ver que en realidad hay un gato detrás del otro, vamos por ejemplo a este, situarlo en una posición inicial distinta. Este gato empieza en menos ochenta y dos, este gato empieza en menos cincuenta. Vamos a ver qué ocurre. Ahí vemos cómo efectivamente hay dos gatos. Al igual que podemos duplicar objetos, podemos duplicar también trozos de código. Por ejemplo, vamos a duplicar este código. Aquí vemos cómo lo hemos duplicado. Ya sabemos que pulsando con el botón derecho sobre un trozo de código también tenemos la posibilidad de añadir un comentario y también duplicar aquí, de esta otra forma. O bien borrar este trozo de código. En este menú también, pulsando con el botón derecho, pulsando con el botón derecho, podemos obtener ayuda sobre una instrucción. Ayuda sobre esta otra instrucción. Y nos aparece aquí a la derecha. Esta misma posibilidad de obtener ayuda pulsando con el botón derecho es la que nos da este otro botón. Pulsamos aquí y ahora nos vamos encima de un bloque y obtenemos la ayuda para ese bloque. Fijaos que esto nos da la posibilidad de ir explorando por nuestra cuenta instrucciones que no hemos visto. Como por ejemplo esta. Nos explica para qué sirve. Con este otro botón podemos borrar un objeto. No queremos el sprite 2. Con este otro botón podemos hacer más grande la apariencia de un objeto en la pantalla. Cada vez que pincho está creciendo el dragón. Al contrario podemos encogerlo.